El mercado de divisas, también conocido como mercado forex, es uno de los más peligrosos para nuestro capital, pero especialmente para el dinero de los traders y de los inversionistas novatos por dos motivos. El primero por la alta volatilidad, grandes movimientos hacia arriba y grandes movimientos hacia abajo en el precio de cotización de las divisas. Y segundo por el elevado apalancamiento o por la elevada exposición que nos ofrecen en este mercado. Un elevado apalancamiento implica que con poco dinero se pueden realizar grandes transacciones. ¿Qué quiere decir esto? Que con poco dinero podemos ganar mucho dinero o también podemos perder mucho dinero. Por lo tanto, debido a su alto nivel de peligrosidad, los resultados en este mercado dependerán única y exclusivamente de un conocimiento profundo del mercado de divisas. Y ese es el objetivo principal de nuestro seminario, cómo invertir en el mercado forex. Ofrecer todo el conocimiento, desde el punto de vista fundamental, gráfico y técnico, para tomar mejores decisiones de trading y de inversión. ¿Por qué se valorizan o desvalorizan las monedas en determinadas circunstancias del mercado? ¿Cómo reaccionan las divisas frente a diferentes noticias o eventos fundamentales? ¿Cómo se puede identificar la dirección actual de la tendencia? ¿Y cuáles son los patrones de continuación y de finalización de esa tendencia? ¿Cómo saber cuándo es el mejor momento para comprar y cuándo es también el mejor momento para vender? ¿Cómo calcular el tamaño de la transacción? ¿Cómo reducir los riesgos y cómo tomar beneficios? ¿Cómo controlar las emociones cuando tomamos decisiones? ¿O incluso cómo escoger el broker y cómo utilizar la plataforma de trading? Son algunos de los temas. A todos nos ha costado mucho esfuerzo y también mucho tiempo acumular el capital que deseamos arriesgar en los mercados. Y eso que costó tanto tiempo y tanto esfuerzo conseguir solo demora 5 minutos en perderse por desconocimiento. La mayoría de las personas viene al mercado Forex y pierde todo su dinero. Y lo pierde no porque no pueda. Lo pierde porque no sabe. Y como no sabe, no puede. El seminario Cómo invertir en el mercado Forex es 100% en formato video, 100% online. Es decir, lo podrás realizar a través de internet, en horario flexible y desde cualquier ubicación geográfica con conexión a internet. Tendrá soporte y acceso a la sección de preguntas frecuentes. Y si quedan temas o preguntas sin resolver, usted las podrá enviar a través de nuestro correo electrónico y nosotros lo más pronto posible se las resolveremos. El objetivo es que no quede con ninguna duda importante y que usted pueda construir criterio, formar el carácter y poder desarrollar un negocio sin sufrimiento. Usted podrá realizar el pago de este seminario con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito, utilizando el botón Comprar de Paypal o de PayU que encontrará en nuestra tienda virtual. En el caso de Paypal, no necesita tener una cuenta con ellos. Será igual a cuando realizamos una reserva de hotel o cuando compramos un tiquete de avión a través de internet. También podrá realizar el pago a través de transferencia bancaria a nuestro banco Deutsche Bank en España o a nuestro banco de vivienda en Colombia. También podrá realizar el pago a través de giro desde el exterior, utilizando compañías como Western Union o MoneyGram o el sistema de UPU electrónico. Podrá consultar todos los detalles de nuestros diferentes medios de pago en nuestro sitio de internet. Si usted quiere comenzar a invertir o hacer trading en el mercado Forex, pero no lo entiende completamente o ya incluso está realizando transacciones, pero todavía no tiene los resultados, mi sugerencia es que pare todo y comience a educarse para que aprenda lo que le hace falta. Esto es muy importante porque aunque el mercado Forex es de un elevado riesgo, es un mercado que potencialmente le puede generar prosperidad. Es un mercado que le puede generar una alta rentabilidad. Pero para lograrlo necesita criterio, para lograrlo necesita formar el carácter, para lograrlo necesita desarrollar las habilidades necesarias, para lograrlo necesita un conocimiento amplio del mercado de divisas, necesita entender cómo se comporta el mercado, necesita entender cuáles son las variables que influencian ese mercado, necesita comprender cuáles son las emociones que perjudican o que facilitan su toma de decisiones en los mercados. Por favor, si tiene preguntas o inquietudes, escríbanos a info.experium.es Me despido, soy Angelo Rico, profesor y analista. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. ¡Gracias!